Luego del puente festivo de la raza, a Medellín retornaron unos 250.000 vehículos sin que se reportaran mayores afectaciones en el Valle de la Burrá. Donde sí hubo complicaciones fue en algunas vías de Antioquia donde se registraron siete accidentes en los que perdieron la vida cuatro personas, entre ellas dos motociclistas y un policía que chocó contra un bus en el municipio de Santa Bárbara. Hasta el momento hay paso restringido en dos de los ejes viales del departamento. Solamente tenemos una restricción, paso a un carril por el incidente entre dos tractocamiones allá en la vía pintada Medellín. En este momento tenemos un paso restringido a un carril porque no se pudo mover toda la carga. Y en el sector de la Huesera, pues ahí paso a un carril, pues el derrumbe que se le está trabajando allá con el personal del INVIAS. El reporte de las autoridades en cuanto al Valle de la Burrá habla de una sola persona lesionada y cuatro accidentes con daños en los automotores. Solamente hemos tenido un evento de accidente de tránsito con lesionado, un solo lesionado, cuatro eventos de accidente de tránsito con solo daños y cero muertos en accidente de tránsito durante este puente festivo en lo que es carreteras nacionales. En los tres días, alrededor de 400 mil personas se movilizaron por los dos terminales de transporte de Medellín. Las vías bien, pero nos tocaban mucha vuelta. ¿Por qué? Porque por el lado de Bolombolo está cerrado y la otra vía también está cerrada, antes nos tocaban mucha vuelta, pero llegamos bien. En vías de Antioquia, las autoridades interpusieron 355 comparendos, 25 de ellos por embriaguez. También hubo inmovilizaciones de vehículos por fallas técnico-mecánicas. La seguridad de los viajeros estuvo a cargo de 350 uniformados de la policía, distribuidos en 25 puntos de control en los seis ejes viales.